Hay un relajo con el cual el gobierno dominicano tiene que acabar. El presidente tiene que casarse con la gloria. Y tiene que ver con el consulado haitiano. O sea, el consulado dominicano en Haití. El licendiario, que es un periódico que hay que decirlo, ha tenido junto a Diario Libre una actitud sospechosa en este tema. Pero amén, eso lo tocaremos en otros capítulos. Publicó un reportaje que resulta ser muy ilustrativo. ¿Cómo es eso de que con 500 dólares un haitiano cualquiera puede entrar a República Dominicana? Y cuando digo un haitiano cualquiera, me refiero a cualquier persona que tenga 500 dólares. De entrada, yo no lo podía creer. Y para colmo, el especial de Black Friday que tenía el consulado dominicano en Haití. ¿Sí? Usted acaba de escuchar bien. Nuestro consulado tenía un especial de Black Friday en Haití. Yo podría reírme, pero honestamente ese chiste no me causa gracia. Yo no sé si en nuestro país todo aquel que tenga que ver con la seguridad nacional ha caído en cuenta en que el hecho de que con solo 500 dólares un haitiano pueda entrar a República Dominicana desmantela cualquier iniciativa de política migratoria para tratar de paliar, digamos, de corregir los vicios que desata internamente esa migración. Porque a lo que voy, ¿quién puede tener 500 dólares en Haití? Bueno, un pobre infeliz hará un serrucho. Pero con toda seguridad, un malhechor tiene un abanico mucho más amplio para conseguir 500 dólares que una persona que pretenda venir a trabajar. Porque yo no tengo problemas con el del vecino país que esté capacitado y que venga a aportar a mi país. Yo no tengo problemas con eso. Pero el sentido común me dice a mí que en un país que lamentablemente se ve azotado por semejante nivel de pobreza, quienes tienen 500 dólares pertenecen casi siempre más al espectro de los que se la están buscando haciendo lo mal hecho. O sea, que el consulado dominicano en Haití lo que ha hecho es legitimar, lo que ha hecho es una burocracia para que esa gente o ese tipo de gente venga para acá. Pero vámonos a lo más básico. ¿Acaso es pertinente para República Dominicana tener una medida, un filtro tan laxo para permitir que un nacional del país al lado entre aquí? Sabiendo nosotros las cosas que se dicen de aquel lado. Porque pudiera ser incluso que el ciudadano común no tenga resentimiento contra República Dominicana. Pero el simple hecho de que exista una narrativa en la cual se dice que este terreno es de ellos y que nosotros se lo arrebatamos. U otra narrativa que reza, oigan que, que nosotros le debemos nuestra independencia a ellos. O la otra narrativa que es la de Barbecue, que dice que nosotros lo que estamos es en bailar dembow y fumar hookah. Oigan bien, bailar dembow y fumar hookah. Queriendo con esto decir que esta riqueza, y yo le completo la frase a Barbecue, que la riqueza que hay de este lado se está desperdiciando porque nosotros estamos en cualquier cosa menos en ponerla a producir. Y yo le digo, y ustedes sí, y ustedes sí. Pero bueno, entonces, ¿es conveniente acaso tener esa medida? La respuesta es un rotundo no. Rotundo no. Una estupidez del gobierno que pretende sacar migrantes indocumentados, pero al mismo tiempo les permite entrar a República Dominicana con 500 dólares. ¿Saben ustedes cuántas visas se han vendido según el listín diario del 2015 hasta la fecha? 700 mil. Calculen, yo lo voy a calcular ahora. Vamos a calcular, vamos a lograr aquí. 700 mil por 500 dólares. Estamos hablando, aquí dice señores, aquí dice que esos son 350 millones de dólares. Dice aquí que es eso. 700 mil visas a 500 me da aquí a mí 350 millones de dólares que se han recaudado del 2015 hasta la fecha. Pero ¿saben qué? Esa considerable suma de dinero no puede pagar el hecho de que 11, 13 millones de dominicanos en el mundo sepan al lugar que pertenecen. Por lo tanto, en el momento que alguien, no sé quién, se propuso que eso sea política dominicana, pongan esa visa ahí en el consulado a 500. Ese individuo estaba traicionando a la patria. Así de anquilosado como suena. Eso es una traición a la existencia de la República Dominicana. Pero voy ahora a lo pragmático. Ustedes se han vuelto locos. Y es que los haitianos, y es que los vecinos son judíos. Es que son judíos para ponérsela tan fácil. Porque si fueran judíos, que donde quiera que van, los judíos, donde quiera que van, ponen ese país a prosperar. Los judíos, donde quiera que van, son tan laboriosos, tan productivos, tan creativos, tienen una resiliencia, o sea, tienen un know-how de cómo hacer, ser, incluso como decía Paul Johnson, humana la riqueza. Decía Paul Johnson, en su historia de los judíos, que ningún pueblo ha hecho más por humanizar la riqueza y edificar la pobreza que los judíos. Entonces, y es que los haitianos son judíos, que se la estamos poniendo tan fácil para que vengan a nuestro país. Y es que, ¿acaso esa migración suma? Digo yo, tengo que verlo así, tengo que forzarme a verlo así. ¿Cómo es eso de que estamos sacando 20 mil indocumentados por mes, pero al mismo tiempo tenemos un consulado que por 500 dólares a cualquier haitiano le permite entrar a suelo dominicano? Gente, sabrá Dios con toda seguridad, con documentación falsa. Ustedes me están, están comprendiendo ahora lo absurdo. Eso es República Dominicana siendo República Dominicana. Porque así como critico a Haití y hablo de las peculiaridades de dicha nación, tengo que hablar de las absurdas peculiaridades de República Dominicana. El filtro para determinar que un país X o una etnia X entre a una nación se fija siempre en función de los aportes de esa etnia a la misma. Estados Unidos, por ejemplo, tiene todo un decálogo, por así decir, documentos en donde ya se ha estudiado social y científicamente, señores, el perfil, oigan bien, el perfil, el patrón conductual de distintas etnias. Y se ha llegado a fijar, a veces, metas políticas. ¿Y saben qué dicen? Necesitamos tanto italiano de la zona tal, porque esos son así, sa, sa, sa. Necesitamos tanto dominicano de la zona tal, oigan, porque esos son así, tan, tan. Tienen todos los patrones. De los vecinos no hay que investigar mucho. Usted sabe ya lo que hay de aquel lado. Y yo me pregunto, ¿República Dominicana necesita una migración masiva documentada de haitianos? Respuesta, claro que no. No son judíos. Si fueran judíos, yo dijera, no, no, no. Que entren todos los judíos que quieran para acá. Que entren, vengan, vengan, vengan. Porque esos lo que hacen es trabajar. Lo que hacen es crear riqueza. No estorban, no molestan. Traen riquezas. Vengan sin visa. Se la damos en el camino después, pero vengan. ¿Por qué? Porque esa migración es positiva. Esa migración conviene. Pero la otra, hay que filtrarla. Porque ahí hay pianos brillantes. Que vienen aquí, hacen riquezas para ellos y la hacen para el país. Pero lamentablemente no son todos. Hay que decir la verdad. Alguien, oigan bien, alguien tenía que decir la verdad. Mira eso. 350 millones de dólares. Por 350 millones de dólares. Un par de dominicanos sacrifican la estabilidad de este país. Eso es absurdo, estúpido, increíble. El presidente tiene que darle la cara a eso. El presidente tiene que ponerle un stop a esa vaina. Las visas en el consulado haitiano para entrar a la República Dominicana tienen que costar 5 mil dólares. Y no por un asunto de elitismo, no. Por un asunto de filtro. Porque no todo el mundo entonces va a poder conseguir esa suma. Y me va a decir a mí el presidente que a él le interesa que vengan migrantes haitianos para acá. Eso no nos interesa. La razón de ser de eso es básicamente para satisfacer al consul dominicano en Haití. Que siempre es una cuota política. Y no dude usted que la permanencia de ese consulado y esa visa, ese precio, obedece incluso a que el presidente, el que sea, sabe que eso hay que preservarlo ahí. Porque hay gente en su entorno que en la campaña hizo sus aportes contemplando que sea enviado como consul en Haití. Y por eso lo dejan así. Eso no es más de ahí. Ahora bien, si queremos comenzar a corregir esto, tenemos que regular eso. Una de dos. O se pone un filtro alto o se dice no más de mil visas por año. No más de mil. Aunque me temo que ese filtro es un poco más endeble, más voluble, más manejable, más falseable. Pero nada, señores. Tenemos que acabar con el relajito de las visas baratas en el consulado dominicano en Haití. Para que el relajo se comience a acabar.